Hola, muy buenos días. Por aquí ya estamos un día más y aquí pues ya nos vamos. Hoy es viernes. Hoy vamos a salir aquí en casa y pues nos vamos a ir a Tenesí donde vive la amiga Bella. Ustedes ya la conocen, ahí tiene su canal, se llama El Mundo de Bella y Más. Y ahorita vamos a ir, nosotros vamos a ir porque mi esposo le va a hacer un porchecito allá. Y pues ya hoy nos vamos desde hoy porque pues queremos pasar por ahí o ir a pasear un ladito por ahí si encontramos, ¿verdad? Por eso nos vamos desde hoy, pero allá en su casa vamos a llegar mañana temprano para que mi esposo empiece a trabajar con el porche. Así que primeramente Dios va a estar bien mañana lo que es sábado y domingo para que él haga el porche ahí. Y pues de ahí nos vamos a, por eso nos vamos hoy para ver, a ver si hay algún lugar donde pasar a pasear. Pero pues ahí les vamos a estar grabando. Primeramente Dios no haya agua en camino y pues lleguemos con bien. Así es que pues acompáñenos, no nos vamos de vacación. Les habíamos dicho en uno de nuestros videos que íbamos a ir de vacación, pero íbamos a ir acá. Pensábamos ir en vacaciones a Florida, pero no vamos a ir. A Florida ahorita no vamos a ir. Pues con todo lo que está pasando no vamos a ir, lo cancelamos. Y pues ahorita vamos a ir a esto porque pues salió pues el trabajo ya desde hace un año, creo. No me acuerdo qué fecha fuimos y pues quedamos que íbamos a regresar. Y pues ahorita vamos a ir allá y pues nos vamos a tomar un día a ver dónde, a ver si está bien el tiempo también. Porque pues está muy feo el tiempo ahorita aquí. Aquí está este con mucha lluvia y tornados. Así es que pues acompáñenos en el transcurso del camino. Por ahí les vamos a estar grabando. Así es que muchas gracias y nos vemos un poco más tarde. Por aquí mi gente ya vamos, vamos pasando por Calera, ¿verdad? Calera, Alabama. Calera, Alabama. Por cada, este, cada vez que pasemos un contadito por ahí les vamos a ir grabando un poco. Pero aquí estamos en Calera. Así que buenos días mi gente, saluditos para todos ustedes. Ahí está el señor que le ando saludando, que no lo saludó. Buenos días mi gente, saludos para todos ustedes. Aquí vamos en Calera, Alabama, rumbo a Tennessee. A visitar a la señora Bella. A visitar y a trabajar también. Estamos de las dos cosas. Y vacaciones también. Nosotros habíamos dicho que íbamos de vacación, pero ya no fuimos a Florida. Vamos a matar un pájaro de dos tiros. Ahorita para nosotros no es vacación. Vamos a trabajar y por ahí ahorita vamos a ver a dónde vamos a pasar. Sí, es que acompáñenos que van con nosotros mi gente de aquí. Acompañen al señor Guzmán y la señora Martínez. Por ahí, por ahí. Vamos a ir grabándoles un poco. Ahí va, atrás de la Añi. Sí, la Añi, ahí va. Ya este. Mire, ahí está. Les dimos el teléfono para que no se aburra mucho en el carro. Hola, dile mami. Hola. ¿Cómo están? Hola. Saludos. ¿Qué tal? Beso. Beso. Eso. Mira a ver la Añi, ya hasta mi video está viendo. A ella le gusta ver nuestros videos, ella misma se mira y se ríe. No, porque sale ella, sabe que anda ahí también por otro. Ella se mira en el video y se ríe y empieza a ella a hablar. A mí a la Añi se mira. Hija de la. Pero así está aquí, este condado. Está bonito el día porque supuestamente iba a haber agua, ya ves. Pero ahorita está, no, ahorita va a estar bien, va a ir a ver en la tarde. ¿Ah, sí? En la tardecita ya va a empezar a llover. No, para la tarde ya casi le voy a empezar. Ya casi llegamos, ajá. Por eso dije. Se vamos pegando a tenis, sí. Sí, porque con mucha lluvia no me gusta. Cuatro horas. Ojalá que cuando regresemos tampoco no haya mucha lluvia. Cuatro horitas, mire. Ajá, cuatro horas. Miren, por aquí es el lugar donde venden las trailers. Que se... Remolques. ¿Cómo así se llama? Remolques para ir a vacacionar. Mira, puros fierro ahí. Sí, puros andamios. ¿Puro? Puro de cemento. Ajá. ¿Me escucháis? Sí, es que mi gente, acompáñenos. Por ahí les vamos a estar grabando un poquito más allá adelante. Aquí nos vamos reportando. Ya estamos pasando por Birmingham. Birmingham, Alabama, mi gente. Birmingham, Alabama. Ahí están los únicos que miramos los edificios más grandes son los que están ahí. Han de ser el hospital, ¿no? Pueden ser bancos. Hospitales. Hospitales. Los más altos. Oh, sí, son bancos ahí, dicen. Pueden ser hoteles. Ajá. Allá nosotros estamos en Fonfomero, ahí el más grandote, pero es banco. El edificio más grandote es un banco. Sí, pero pues casi no hay grande ahí. Son puros chiquitos. Tienen todos los billetes. Todo el billete metido ahí en ese dinicio. Así es que ya llevamos una hora de camino aquí. Una hora. Están haciendo trabajos, vean. Allá están las grúas para subir material en la construcción. En la construcción. Ahí vamos, mi gente, ahí vamos. Ahí vamos. Miren ahí, son los únicos edificios que yo veo más grandes. No hay otros más grandes. Y pienso que ahí es en el centro. Sí, aquí es el centro, acá estamos. El centro, bueno. Ahí está. Ya se está nublando. Ah, ¿por qué todo va a cerrar? Sí, me va a llover como por mucho a las 2, 3. ¿Sí? Pues como no salimos temprano, pues ahora ya, aquí ya son, ya van a dar las 12. ¿A las 12? 12, 1, 2, 3, ya ni hicimos nada. No, no hicimos nada, ya llegamos a las 3. Sí, pero pues ya no hicimos nada, ¿me entiendes? Porque la hora se va. Por aquí vamos, por aquí ya vamos, ya llevamos, nos falta, ¿qué? ¿Cuándo? ¿2 horas? 2 horas. 2 horas ya. Y ya vamos a pasar en el gasolí más grande del estado de Alabama. Es el único más grande que conocemos. Supuestamente. Y pues ahorita les voy a mostrar qué precio tiene el gas aquí. Si es más económico que allá donde vivimos. Porque aquí ya quedan 2 horas de distancia de la casa hasta aquí, donde está este gasolí. Así es que por aquí ya nos estamos acercando, a ver te les muestro. Miren por allí. Por allí está el gasolí. Es el más grande. El más grande y el más retirado de Alabama. El más retirado. Casi ya vamos a salir a tenis y ya. Sí. Tiene este, para lavar carros también. Pero es el más grande que ustedes pueden ver. Yo creo que le gusta una lavada a la vez. Y por allí está una tienda también adentro. No sé si venden y no sé qué productos vendan adentro. Pero ahorita vamos a pasar para que les mostremos allá adentro de la tienda. Porque tampoco nosotros hemos bajado. Pero ya que vamos por aquí, les vamos a mostrar. La Angie ahí va con su caricatura. Miren. Bájale el volumen. Este es. Este es para lavar el carro. Ajá. ¿Y por qué no lo metemos a lavar? Vamos a chicar ahorita. El más que no está funcionando. Porque está rompido el tabique. Ya ves que lo están arreglando. Creo que sí. Lo están arreglando. Sí, lo están arreglando. Pero miren, aquí sí. Aquí llegan todos los que andan de viaje para echar gas. Y el gas ha de estar. A ver. ¿No tiene letrero? No, no tiene letrero. Porque todos los allá donde vivimos tienen letrero. Pero aquí no tienen letrero. No tiene letrero. ¿Qué precio tiene el gas? Oh, pero sí está grande. Pero sí está grandísimo este. Y si se da cuenta, hay mucho carro también. Así como está de grande, así hay demasiado carro. Están llenos todos los carros. Están llenos. Este es el único gasolín que tiene como un mercado adentro. Oh, este tiene un mercado adentro. Así que ahorita vamos a ir a dar una vuelta. Allá les vamos a grabar. A la mitad es nomás. Ahorita le vamos a grabar ahí adentro. Mire, ahí está el mercado. Adentro. Es el único gasolín porque en todos solamente este... Bájale nomás porque así lo puede ver. La hacha se lo dio ella sola. Ok. Aquí viene mucha gente a tomarse lo que es el más grande. Sí, es el más grande. Está grande. Grandísimo. Grande, mi gente. Todos están ocupados. Casi yo no veo uno que esté, que no esté, este... Mucha gente. Sí, mira. Ahorita vamos a ver qué tanto venden ahí adentro. Pues la mera verdad. Y qué precios tienen, si es barato o no es barato. O sea, si es económico, pues. La mera. Los productos. La mera verdad, mi gente, no sabía. No, porque mi hija dice que es famoso. Pero ese día pasamos, ya ves que lo vimos, pero ni lo ignoramos. Es que voy a saber que es famoso. Es famoso el gasolín. Esas trocas viejitas. Ok, entonces mi gente, ahorita les grabamos allá adentro a ver qué tanto vengo de aquí. Ya bajamos. Saludos, mi gente. Aquí vamos a ir a pasear. Vamos a pasear. Vamos a mirar, ¿ah? Vamos a mirar a ver qué hay en la tienda. No. La Angie ahí va. No. No. No quiere hablar la Angie. No, Angie. La Angie no quiere hablar. Disculpa, Angie. Ya no te voy a hablar inglés porque se enojan. Dicen que hablamos pura inglés con la Angie. ¿Cómo estás haciendo? Aquel asador. Mira, esos son bien grandes, flaco. 500 casi. Son para comerciales. Para comercio, pues. Allá es. ¿Qué vales, hermanos? 11. ¿Está igual? ¿Sí? Hoy es más barato, ¿no? Vamos adentro y ya. Mira, un molino. ¿No es molino esto? No. ¿Qué es? Oh, es para acá. Es para hacer comida. Si. No. I don't know. I am trying to find마. Oh, my god. You're做 thứ eight. You're doing or listening to George Floyd. Are you going up? We're doing or listening to George Floyd. We're doing or listening to George Floyd. We're doing thing. We're doing foot. We're doing stuff. We're playing. Oh, right? I'm doing stuff. We're doing stuff. So, we're talking because they love to go. We're doing stuff. We're doing stuff. We're doing stuff to do stuff. You're doing stuff. Yes, I'm doing stuff. We're doing stuff. me la voy a llevar vamos al baño miren que bonito se mira el baño en la entrada tiene varios cuadros bien bonitos y así está o allá afuera miren aquí voy a agarrar este jalapeño está barato está 138 y los enteros están 158 hay queso quieres queso tabi no queso verdad vamos a llevar un queso que más creo que es todo que mi amor ahorita vamos o que vamos a llevar unos platos que no traemos si vamos ayúdame llévate esto ven ayudarme so thank you oh mira aquí un plato de esto pero solo hay plástico pero esto se quema para meterlo en la microondas yo quiero de aquellos que no ahorita voy a ver a veces si no hay de aquellos me llevo estos para comer habiendo platos en la casa se me olvidó traer aquí hay licor carne carne seca empaquetada vende mi amor no me digas que tienes eso vamos para allá vende para acá pero que te lo pongas pues mira ahí están los vasos llévate uno de estos vasos para bella esos vasos le damos y que le llevamos un vaso de para que para su cafecito y todo está bien porque está andoso vamos de recuerdo está bueno está bueno la gorra pero no se puede comer este verá este verá oh y esto que es estos son vasitos chiquitos oh son más chiquitos no ese está bien está bonito ajá ahí está bonito también son vasos ahorita si hay que llevar los platos porque sea como sea ay levántamelo no sea como sea se va a ocupar ay y donde dejaste el bote de chile ese vinagre ay esta niña donde dejó los botes el bote de chile si se mira bueno mira ve tu hija lo que quiere oh no es mucho dulce cómbrale un chiquito oh ahí lo dejo dámelo ay aquí dejó la Angie los chiles mira joseph oh he's getting some use of all the way around here but he's getting some use of all the way around here oh my god 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 miren qué bonito aquí se baja para agua yo creo que para poner algo y ahí sale o no sé miren qué bonita así voy a diseñar las cabezas de venado yo creo pero ese lo hacen los cuernos pues si los hacen es el de la baja todo ahhh ajá hartas cosas bien bonitas aquí esto ya ven flaco ve esto ve esto este es como pachachampu no será no sé mira aquí está o no es este para qué será no será que se vacía aquí el agua y ya lo agarras aquí agua de qué para tomar no aquí va a ir a ver aquí está el hueco lo llena y ya no más lo puchas pero es un dispensador pero es un dispensador no un dispensador así es así y ya sale el agua está bien bonito será yo digo que es para el agua no cómo ven ustedes yo creo que si no sé yo qué sobra sí aquí es donde ponen el agua sí sí un dispensador un dispensador muy bonito muy bonito me gustaron son de piedra pero yo no sé cómo se usa aquí hay varias piedras miren oh este es para poner los vinos flaco 46 46 dólares entonces también esto es para vino este también es para vino 46 dólares no sé por qué se está en 46 o es este o es este de acá pero esto me gustaron para los vinos vamos a ver para el jabón miren para las manos 35 esto para qué será para poner bolsas que se escurran miren para el teléfono y para que cargue qué curioso para los iphones este está 38 39 dólares eso es para las servilletas eso es para las servilletas muy bonito qué inteligencia oh nomás miren se quita y se pone wow qué bonito miren esto muy bonito para el vino este está a 12 este este es hecho en méxico tenía que ser hecho en méxico para las margaritas de lo que quiera para una bebida miren este está casi 19 dólares este pequeño está a 10 dólares no les voy a decir los centavos porque pues si les digo mejor se los digo cerrado este 19 dólares miren todo todo lo que tienen ahí muy bonito miren para el iphone para que lo cargues bien chistoso está ya vamos pues vámonos sorry oh claro tú cómpramela qué mi amor oh te pegó ay sorry sana 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 colita de rana si no no hay sanar mañana no yo pienso que ese es como para abajo pero tiene que ir primero un tapete en 100 dólares está muy bonita así que si ya ve los pon ajá así es que mi gente divierte belleza está muy bonito aquí belleza de cosas así es que si es famoso yo pensé que no si se llena de gente ya ve ajá bastante gente ¿dónde corazón? aquella ropa también oh se ven bonitas ¿verdad? ¿qué mi amor? si dora dame la mano aquí hay sombrero anillos a ver miren cómo ven a ver cómo dice que ella a ver que su cabeza de ella no ella está cuidando aquí si son los no ¿cómo ven cómo ven que el señor con su sombrero para el trabajo? no para que salga bailante para el trabajo es así buenas bailadas ¿cómo te a ver Angie? a ver la Angie dice que ella también se lo quiere probar guau que no ya no quiere yo ya me lo cuesta ¿cuándo cuesta? 44 está bien ¿tú qué lejos quieres para el calor? yo traigo y la gente a los padres a los camina pues no que están muy grandes no ¿los cienes grandes? sí seis seis y medio este es siete y medio ¿no? no miren aquí están todos estos miren qué bonitos oh mira aquí están las camisas mira eso se puede poner también ve esta playera está bonita vende vámonos para acá aquí están los gorros que usa tu papá más o menos ¿quiere que te ponga los gorros? sí ¿por qué? vende aquí ¿sí? agarra esa mano de la niña mira va a querer un peluche pásenle rápido pásenle rápido vámonos ya es todo ya es todo mi gente lo que hay short hay playeras hey a ver ¿te tomo una foto? ¿no? miren a un dólar la bolsa está bien grande y aquí están dos allá el de dos dólares aquí ha de estar lo triple sí están bien grandes vámonos la guía se quiere quedar no se quiere ir no se quiere ir así ¿no? cuando se quiere ir